¿Te consideras a salvo de caer en la tentación si ésta tuviera la forma de unas preciosas hermanas siamesas sometidas y hechizadas por el influjo de la burundanga y te las hubieran dejado a tu cargo? En la novela Adagio 123, el escritor Julio Mauriz cuenta la historia de un detective y su ayudante, incapaces de resistirse a los encantos de las hermanas, sumergiéndose en un abismo de depravación y vicio por el empeño en investigar una trama corrupta de envergadura de la cual son incapaces de huir. Gracias por ver el video.